¡Suscríbete al canal! En el capítulo pasado hicimos dos rondas y esta es la tercera ¿Qué? ¿Qué? ¿Me van a llevar al cuarto del... del rarito ese? Espero que no me quiera... que no me quiera conocer más profundamente Porque yo no sé... yo no le voy a eso Yo no le voy a eso, espero que no me quiera conocer más profundamente Porque yo no le voy a esas cosas ¡Mira qué cabezota! ¡Ay, ojón! Ay, ojón Tu pergamino de inscripción No lo pierdas Has transformado la muerte en un arte Sin embargo, yo me expreso de modos distintos Aquí verás mi trabajo reciente Acabo de completar los... toques... finales Un regalo para mi padre, el emperador Es una pieza asombrosa, si se me permite Y oculta una... sorpresa Un compartimento en la cabeza Que le hace llorar el mejor vino blanco para simbolizar su amor por el imperio Aunque podría llorar por otra cosa Cualquiera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Ya era hora Ya era hora Un desgraciado menos Ah, mira Y la bandejita para que caiga la sangre ¿Cuánta sangre? Montañas grises lastran al senado Las calles Las calles de Roma se teñirán de rojo El rojo de la sangre Te he visto en mis sueños Corta mis ataduras para que conozcas el futuro Héroe caído de Roma Espíritu de la venganza Damocles 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 Será abatido por el gran General Marius Y este general Será abatido por Damóvis El emperador Nerón Solo puede morir por su propia espada No puedes matarlo O sea, si como O sea, si como Explícate chava, explícate todavía De que te quité la correa de perro Y me sales con cosas que no entiende uno Explícalo en español por favor Sangrecita en bandeja de oro Sangrecita en... ¿Qué le va a echar? Ah, le va a echar sangre en la cabeza Oh, ya entendí Rellenó la cabeza del emperador Con la sangre de su hijo Por eso cuando va el emperador Corriendo a... Al palacio En el primer capítulo Se ve llorando sangre Toma sus grandes victorias Y diría que nuestras hazañas eran suyas Pero iba a ganar el derecho De enfrentarme a él Y arrancar su veneno Del corazón de Roma Lograría mi venganza Ok 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 Ah, puedo agarrar de esto Sí, gracias Gracias por su amabilidad De darme unas pequeñas lancitas Oh, pero no tengo focus Necesito recargar el focus ¿Dónde está la entrada del coliseo? De la... Bueno, no del coliseo De la arena Porque al parecer En esta Roma Todavía no había coliseo Ahí arena Dice que vaya a la arena Pero no sé si se refiere A la arena México O a la arena De... Del coliseo No sabes lo que dices Te matarán en la primera oleada Sí He luchado en mil palestras Y nadie me ha mentido aún Pero esto es el coliseo Ah, sí es el coliseo Gracias por responder mi duda, chavo Se viene a morir Si bien que camino chueco Es porque me estoy acomodando el micrófono Por eso, por eso camino chueco Como el micrófono Vámonos Eso no lo hace el coliseo, ¿sí? Se supone que el coliseo hace eso del piso móvil ¿Qué tecnología, señores? Mira nada más qué tecnología ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? Porque ni con la tecnología de ahorita Podemos hacerlo tan fácil A ver, ¿qué tengo que hacer? Derechos de enfrentarse En combate Al inimitable Toma 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 Y Toma Yo desde aquí Yo para qué me arrimo, digo Yo para qué me arrimo Si yo desde aquí estoy a gusto, mira Ese es el peligroso Así que me lo voy a echar primero Listo Ahora agarro de aquí Unas flechitas más Y me echo a otros más A ese, por ejemplo Y a ese que trae escudo Uh, fallé Ni modo Vámonos Ahora sí, a pelear se ha dicho Pelas 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 Uh 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 Ah, caray Se me olvida que no tengo focus Quería activar el focus Pero Olvidé que no tengo Ahora sí Estoy a punto de tener un poquito de focus Dame, por favor, focus Y toma Todavía no es suficiente Aún no es suficiente Estás anonadado Yo también estoy anonadado Porque estoy en el agua Y no estoy nadando Ja, 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 ja Chistorete Uh Ja, ja Qué mensaje Vamos para acá Cubro Y me equivoqué del botón Me equivoqué del botón Dame mi espada Gracias Me pregunto cuánto va a durar esto Se ve que este combate va para largo No es por nada Pero se ve que este combate va para largo Otra vez me equivoqué de botón Me lleva Me lleva En serio que se ve que va para largo esto Pelas Pelas Ya merito Ya merito Estabas Listo Listo para servirse Listo para servirse Uh Creo que ahora lo que necesito es sangre Porque este La va a regar La va a regar Uh Vas Híjoles Híjoles Que este desgraciado No se deja Ahora sí Jeff X Y ya Y ya con ese tubo Vamos por acá Por acá Por acá Vas 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 Uh Aquí No es necesario Ejecutarlos Al parecer Aquí puedo matarlos Más tranquilamente Sin la necesidad De tenerlos que ejecutar A todos Oh 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 Pelas Uno Dos Pero De todos modos Necesito ejecutarlos Porque ocupo Para Ah Ya acabé La primera ronda Ya la terminé Voy por acá Y voy por acá Este no se quema Bueno al parecer Ese todavía No lo tengo que Que quemar Entonces Tengo que subir Por este lado Y aquí Sin duda Van a salir Más monos O estos que Según están muertos Se van a levantar El todopoderoso Comodo Castigó a los Britones Por su Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué de botón Bueno Primero a este de acá Porque es el más complicado Es el más complicated Complicated De todos Ahora tú Pelas En la cabezota Por cabezón Toma 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 Y Uh En las nachas Violación Violación romana Violación Pues también Violación romana Mira Uh La jarocha La jarocha Al estilo romano Así se hace La jarocha Al estilo romano Si no saben Qué es la jarocha Pues Es cuando Te cortan Aquellito No Es cuando Te cortan Aquellito Vas Por acá Uh Uh Joder No te vas a dejar Matar tan fácilmente Verdad gordito Verdad gordito Mueres Y Uh Te saco el desayuno Para que bajes de peso Y ya Terminé la otra ronda Esto qué es Lo tiro Qué hago Ahora Qué tengo que hacer Qué tengo que hacer Matar y ler y lerón Mira este lo colgaron Sácatelas Por aquí abajo Creo que ahora necesito sangre Así que Voy a Ponerme este Correle romanito Romanov Correle romanov Ah caray Ya me encerraron Ok Y si estoy encerrado Entonces No es por aquí Tal vez sea por otro lado Ah Ah ok Ya vi las flechitas Ya las vi Ya las vi Voy por acá Una antorcha Es lo que necesito Voy por una antorcha La agarro Y ya gané Voy a prender el caldero Para que Para que vean Que soy el campeón De los Juegos Olímpicos De Roma 1500 No sé qué Aunque no creo Que esto sea En el año 1500 Tiene que haber sido Mucho antes Hacia la guarida Y el postre De los traidores Trindones Gracias Gracias Echenme porras Ah mira Ya llegó la navidad Ya llegó la navidad Echenme porras Gracias Yo soy Marius Marquen al 444444 O manden su mensaje A Marius Al 333 Para que me ayuden A ganar este reality show Este reality show Por la derecha O por la izquierda De Tim Marín De Do Pingüe Ucaramá Carajitere Fue Yo no fui Ah por aquí Vámonos Izquierda Fue Fue Ahora Pues no se ven Ah Ajá Ya los vi Ya los vi Ya los vi Uh Ya te vi Ya te vi Uh uh Me dio uno Bueno Uh Me dio otro Uh A ver Estos la están regando Vas Y pela uno Y pela el otro Y pela el otro Pelas Sácatelas Gracias Gracias Eso es Ahora pelaste Uh Gracias Damas y caballeros Es un placer Participar en este En El coliseo Roma Ah que paso Uh Por poquito Por poquito Estuve a una milésima De segundo De que se me olvidara De que se me olvidara Que botón Tenía que apretar Y este que estaba parado aquí Antes de que me saliera la trampa Porque si lo alcancé a ver Si lo alcancé a ver Si lo alcancé a ver Con mis reflejos De gato Gato De gato Tuerto Era Era El hijo Del Ese El general Comodo El general Comodo Seguramente Uh A ver Déjense venir Ustedes Que yo tengo Para todos Y tumbo esto Gracias Gracias Bien 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 Gracias 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 Pelas Pelas uno Pelas dos En serio Que desde que se me actualizó El driver De envidia Me está dando Unos bajones de FPS Que no tienen una idea El juego funcionaba Perfectamente al principio Y les estoy hablando Que corría A A 60 fotogramas Por segundo Sin problemas Y ahorita Ya no Ya estoy batallando Ahorita Exactamente en este momento El contador de fotogramas Me marca 48 Y 50 De 48 a 50 fotogramas Entonces No sé No sé Que estará pasando aquí Vamos por el gordito Primero Se fijan Estos lagazos Que da Los está dando Por los bajones de FPS Pero en serio Que me los está dando Desde que actualicé El controlador Cosa chistosa Porque Por ejemplo Sombras de Mordor Si siguen la serie De sombras de Mordor Les dije Que En sombras de Mordor Es todo lo contrario Los FPS de sombras de Mordor Me iban así De 50 a 60 Y se dispararon Hasta 100 fotogramas Por segundo Así de repente Con la actualización Del Del driver Entonces No sé Que rayos Se esté pasando Con NVIDIA Pero Pero este juego Si me está dando Algunos problemas De De FPS Que me molestan Me molestan Por ejemplo Ahorita está corriendo A 36 Y no entiendo Por qué rayos Está pasando eso Toma 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 Uno Dos Y Toma Si escucharon eso No sé si alcanzaron A escuchar Lo que dijo El hijo Del Del emperador Pero ya se está Defendiendo Porque supuestamente Estoy peleando Con el mismo número De guerreros Contra los que Él peleó Y ahorita Se está defendiendo Diciendo Acabo de acordarme Que Que los fulanos Contra los que yo Pelé eran más Vámonos Ahora sí Así pues Toma Perdónenme Chavos Yo no los quería Matar a ustedes En serio Pero pues no me dejan De otra Ustedes Ustedes se lo buscaron Soy Damocles Damocles El Damocles Y Mocles Toma Me llaman Damocles Porque le doy Mocles A todos Mira Toma Toma Y Mocles Mocles Toma tu Mocles ¿Quieres Mocles? ¿Tú quieres Mocles? Soy Damocles Yo soy Damocles Me salvé por nada Soy Damocles Toma tu Mocles Y ¡Wow! Y ¡Waza! ¡Waza! ¡Wow! ¡Wow! Pues venga ¡Tú! 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 Ay, ¿qué pasó? A ver, pues déjate venir, te voy a dar chance De que te dejes venir tú Ay, caray, ese no era Pelas, pelas Tengo que poder darle como fregados Este está complicadón, pero Sí tengo que poder darle, ¿cómo no? Pelas, pelas Pelas Uh, qué bonito Qué bonito, qué bonito Este juego, sí, me gusta matar Y leer y leerón Gracias, público bonito y conocedor No se olviden de votar Por Damocles al 344 ¿Va a destruir el acueducto? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Escucho abucheos Escucho abucheos ¿Qué tengo que hacer? Supongo que romper esto No No es aquí Entonces es por acá ¿A quién están abucheando? ¿Me están abucheando a mí? O sea que El hijo de papi se puso sus moños Pues, ¿sabes qué? Hijo de papi Ah, no le puedo apuntar Entonces, ¿a dónde fregados tengo que ir? Destruye el acueducto Ah, ok Ah, ¿y dónde se supone que está eso? ¿Está aquí? Ah, sí, mira Aquí está Aquí está Zúmbale Zúmbale ¿Qué tal, eh? Ah, caray ¿Cómo llegó tan rápido el Damocles? Digo, el El hijo de papi aquí En la última década He derrotado a cuanta nación se nos enfrentó Soy el más grande general Que sirvió a Roma Y su pueblo Hoy Habéis tenido el honor Sí El honor De contemplar la muerte De todo gladiador en mi contra Estos grandiosos y temibles gladiadores Se hacen muertos Y rotos ante vosotros Abatidos por mí Vuestro general Nuestro líder Vuestro salvador Ajá Aquilo Confieso que estoy más que preocupado ¿A qué se debe, emperador? Ese Damocles Lleva todo el día luchando como un león Y aún sigue recio ¿Estoy recio? Bien No temo por su mísera vida, necio Te amo por mi bolsa He apostado una fortuna por él Deduciré las apuestas Su bolsa está salida Oh Y también el Mierdecillo Vuestro general Vuestro salvador Vuestro dios Pues ya, niño de papi A ver qué esperas ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, muchachito? ¿Cómo vas? Quiero verte en acción A ver qué de qué eres capaz Quiero ver de qué eres capaz Dices que protege a Roma ¿Quién te protegerá A ti y de mí? Ja, ja Bien dicho, Marius Bien dicho, Marius A ver A ver, Damoclitos Ok Así no funciona esto Así no funciona esto Entonces Creo que tengo que dejar Que me pegue Y ya Una vez que trato de pegarme Le podré pegar yo Supongo No Está canijo Está canijo Entonces Tengo que esperar A que se canse ¿O qué? Porque si está Dificilillo, eh Está dificilillo Entonces Le tengo que dar uno Acá con todas mis fuerzas Y No No, no le hago nada Pelas Pelas Lo canso Igual y si lo canso Ya le puedo dar Uh A ver, a ver ¿Para dónde Le tengo que llevar? ¿Tengo que correr Para acá? ¿O qué onda? Ah, ok Si lo puedo Ay, si me podía cubrir Entonces, ¿por qué me lo ponen? Ah, ok Ya, ya entendí Hay unos golpes En los que se pone rojo Y no Y no me puedo cubrir Pero hay otros que sí Ah, ¿qué pasó? Pelas 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 Hijo de su madre A ver, niño de papi Ah, ja, ja No puede ser Ahí está Ese es el chido Pelas Eso es el chido Pelas 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 Ese es el Ese es el espadazo Que tengo que esperar Siempre Ese A ver Avientate el bueno Ay Ahí era Ahí era otro Ahí está Bien 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 por ti muchachito Uh Ah, y ahí sí Ahí sí le iba a dar Bueno Bien Dos Tres No Nada de eso Nada de eso Nada de eso Bien 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 Ya le agarré la onda A este Yo pensé que lo tenía que cansar En serio Bien Uh, ya gané Punto de control Alcanzado Y en este punto Voy a terminar el video La última bocanada Es putrida Yo te maldigo Ah, mendigo tramposo No soy El más grandioso Ok Bueno Silencio Vamos Damocles Cóbrate tu venganza ¿A qué inicio? Yo soy incómodo Yo soy incómodo Soy incómodo El espectáculo acabó para ti Damocles ¿Cuál de estos prodigiosos guerreros Es el auténtico cómodo? Pues yo no sé Pero Hasta aquí voy a dejar el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima Ciao Uh, 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 uh ¿No quieres ponerle like a mi video? ¿No quieres ponerle like a mi video?